evangelio del día junto al padre fran delgado holguín del evangelio según san mateo capítulo 17 versículo del 1 al 9 en aquel tiempo jesús tomó consigo a pedro a santiago y a juan el hermano de éste y los hizo subir a solas con él o un monte elevado ahí se transfiguró en su presencia su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve de pronto aparecieron ante ellos moisés y elías conversando con jesús entonces pedro le dijo jesús señor qué bueno sería quedarnos aquí si quieres haremos aquí tres chozas una para ti otra para moisés y otra para elías cuando aún estaba hablando una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias escúchenlo al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de un gran temor jesús se acercó a ellos los tocó y les dijo levántense y no teman alzando entonces los ojos ya no vieron a nadie más que a jesús mientras bajaban del monte jesús les ordenó no le encuentren a nadie lo que han visto hasta que el hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos palabra del señor gloria a ti señor jesús celebramos la fiesta de la transfiguración del señor nos dice el evangelio que jesús sube a un monte con pedro santiago y juan jesús lleva consigo a estos tres discípulos aquellos que siempre han estado cerca de él incluso algunas misiones muy importantes pedro santiago y juan están ahí con el señor vemos este subir al monte elevado jesús nos invita a que a que nuestra mirada siempre tiene que ser hacia arriba hacia el cielo que muchas veces nuestra mirada terrenal nos lleva a que a la desesperanza nos lleva a que a pegar nuestro corazón a las cosas materiales por eso es que viviendo en este mundo nuestra mirada siempre tiene que ser el cielo allá es nuestra tierra allá es el estado el lugar donde vamos a permanecer en la eternidad el cielo que es dios mismo jesús se transfigura que significa transfigurar cambio de aspecto nos indica de que nuestra vida aquí en la tierra es de paso porque nos espera una vida de transfiguración allá arriba en el cielo participar de su resurrección eso es el transfiguración que es en otras palabras la transfiguración la santidad de vida por eso es que pedro santiago y juan lo contemplan transfigurado como una anticipación de lo que se va a vivir allá arriba en el cielo pidamosle al señor en esta fiesta de la transfiguración que nos dé esa gracia también de poder estar transfigurados con él de que la lucha diaria en este mundo pecaminoso nos lleva a alcanzar la gloria la gloria de la eterna resurrección de entre los muertos hemos escuchado el evangelio del día por la voz de maría 88.1 fm y y y y y